Última hora en Estados Unidos de América. La sorprendente verdad detrás de la posible unión de DeSantis y Trump en 2024. Patriotas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dejado en claro su postura sobre una posible candidatura con el expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Durante una entrevista con Newsmax, DeSantis declaró que es más un tipo ejecutivo y que prefiere hacer cosas. Creo que eso es probablemente para lo que mejor me adapto, agregó. Además, cuando se le preguntó si le gustaría tener a Trump como su compañero de fórmula en caso de que fuera él, candidato republicano, DeSantis lo llamó especulación interesante. La especulación sobre una posible candidatura de DeSantis se ha intensificado en los últimos meses, especialmente después de su visita a Huawei y sus comentarios críticos tanto contra Biden como contra Trump. Por otro lado, Trump y su hijo han intensificado sus críticas contra DeSantis en las últimas semanas, y el gobernador no se queda atrás en la contienda verbal. El panorama político estadounidense se encuentra en una encrucijada interesante, para las elecciones presidenciales del 2024, tomando fuerza en los últimos meses. Los observadores políticos han estado atentos a cada uno de los movimientos de DeSantis, especialmente después de su visita a Huawei, que es uno de los estados clave en las primarias presidenciales, lo que sugiere que está explorando seriamente la posibilidad de postularse para la presidencia. Los comentarios de DeSantis sobre los fracasos de la administración de Biden en la crisis migratoria y la economía han sido particularmente problemas que Trump ya había expresado hace tiempo. Mis patriotas, la carrera de DeSantis por la presidencia no será fácil. Trump, quien sigue siendo un líder influyente en el partido republicano, no ha descartado una posible candidatura en 2024, y ve a DeSantis como MUI inexperto para su propio liderazgo y su posible candidatura. DeSantis, por su parte, no se queda atrás en la contienda verbal y ha respondido a los ataques de Trump y su hijo de manera directa, cuestionando su liderazgo y criticando su papel en la derrota electoral de 2020. La tensión entre DeSantis y Trump es una muestra del conflicto que existe dentro del partido republicano entre los conservadores tradicionales y los seguidores del expresidente, que aún mantienen una gran influencia en el partido. En resumen, la especulación sobre la candidatura de DeSantis a la presidencia se ha intensificado en los últimos meses, pero enfrenta una competencia feroz dentro del partido republicano. La carrera presidencial del 2024 se perfila como una contienda entre diferentes corrientes dentro, del partido, y la relación entre DeSantis y Trump será uno de los factores clave que definirán la trayectoria del partido, republicano en los próximos años. Y tú dime qué opinas. ¡Que viva Trump 2024! ¡Que viva Trump 2024!